Si te cansaste de la caja de cambios manual, ahora... Vamos a escuchar Automatic Sound de The Warning, la versión de estudio con la grabación del concierto en vivo, que dice de la siguiente manera. Ok, arrancamos en un sí hiper podrido. ¿Escuchás a guitarra saturada, súper distorsionada? Y por lo que dijeron en un comentario que no habíamos prestado atención en el video anterior, la guitarra está afinada en La. ¿Qué te pasa, Dani? ¡Cálmate un poco, loca! En La, es decir, vas a ver que la cuerda más grave está en La y el Si está en el segundo traste. Hermoso, porque eso le da muchísima profundidad y hace que suene más roto todavía. Y es tremendo esta parte de Si Benón. Sol Hermoso todo. Tres acordes para la introducción. No hay un riff hiper poderoso, pero sí muy crudo, muy saturado, muy a lo de Warning. Pasan dos cosas en paralelo. Algunos dicen que se están yendo más por el lado del pop rock y, sin embargo, sonoramente están yéndose más por el lado del heavy o del metal porque suena más crudo, más pesado. Falta que Dani empiece a cantar con guturales y ya nos pasamos a Deathcore. Hermoso lo que hace Dani en la guitarra. Fíjate que toca sobre el clavijero para generar ese ruido, básicamente, porque lo que termina ocurriendo es que se produce ruido y queda totalmente roto. Acá vamos a hacer un análisis más fraccionado porque vamos a escuchar cosas que en el otro video no pudimos ver, pero en el otro sí pudimos escuchar la canción más de corrido, ya que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha como ya estamos acostumbrados, lamentablemente, en YouTube. Porque si no el video, ¡cluc! Se baja. Claramente es la versión de estudio superpuesta al video que grabaron en vivo con un ojo de pez, justamente como para representar el Automatic Sun de alguna manera. Porque fíjate que mientras se está escuchando la voz de Dani, en el video ella aparece alejada del micrófono y claramente es la versión de estudio. De hecho, ahí abajo dice Automatic Sun Studio Version. Así que, nada, el video es precioso, de todas maneras, y ellas están pulcras, cristalinas, como siempre. Ese trecillo no lo habíamos escuchado antes. Fíjate que cuando están en la parte del puente, en el preestribillo, Sol mayor, Mi mayor, Sol mayor, que Pauli y Ale están con él, La, Si, La, Si, cantando U, 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 U. Se escucha el trecillo de Dani, el que queda precioso. Para ingresar en el estribillo que vamos a escuchar ahora, porque se rompe todo, y según recordamos, el estribillo conserva los mismos tres acordes de la introducción. Fíjate como siempre, The Warning dosifica, condensa la información musical para que terminen creando un producto tremendamente poderoso. Y vas a prestarle atención si utilizas auriculares, sobre todo que la voz está hiper saturada, ¿no? Hay como una rotura, al principio suena medio como radial, que ya lo hemos escuchado en otros videos, en otras canciones, como Mor, si no me equivoco, o Manny, puede ser incluso. Hay muchas canciones que hemos analizado de The Warning. Si sos nuevo o nueva en el canal, te invito a conocer esa playlist por acá arriba o debajo en la descripción, porque nos desembozamos analizando The Warning y comprendemos finalmente que son tremendamente poderosas y muy talentosas, unas genias musicales. Y esos cortes tremendamente interesantes que hacen para regresar a la estrofa, ¿no? Todo lo hacen parecer minimalista, ¿no? Porque de alguna manera están utilizando pocos recursos, los dosifican a lo largo de toda la canción y hacen que, con muy pocos elementos, crear un producto que sea totalmente atractivo. ¿Vos qué opinas al respecto? ¿Crees que The Warning se está pasando al lado del pop rock? ¿Se están haciendo más heavys? ¿O están encontrando, que ya lo han hecho, en mi humilde opinión, su propio camino y tienen su sonido en particular? Te escucho, o te leo, mejor dicho, debajo en los comentarios. Cuando dicen I want you to do it, do it, no tengo la letra a mano, así que mi inglés es pobrísimo, con lo cual simplemente estoy replicándolo mímicamente de alguna forma, o fonéticamente, mejor dicho. La voz se escucha mucho más saturada en ese lugar porque está yendo hacia los agudos Dani y además se está compensando con las otras voces de Ale y de Pauli, que queda tremendamente bueno y poderoso. Hasta acá no hay mayores novedades al respecto, pero tengo la sensación de que algo más tiene que aparecer hacia el final porque ahora se viene, en cuanto al audio, una parte tremendamente cortada. Ah, ya sé qué parte viene, mirá. Ay, esa respiración tan seductora que se escucha ahí de fondo y el bajo omnipresente y omnipotente de Ale marcando el... Si vos ves la onda de audio, si lo pones en cualquier reproductor de audio donde veas la onda, vas a ver que todo es parejo, ¿no? Son muy metronómicas, claramente Pauli, o todas, mejor dicho, tienen el metrónomo en las orejas, pero Pauli, sobre todo, que está encargada de la batería, lo tiene que tener muy presente. Y si vos ves todas las líneas, es como si lo hubieran hecho mecánicamente, ¿no? Ta, 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 ni uno más corrido que otro y, sin embargo, no pierde naturalidad, no pierde humanidad. Y está buenísimo. Esta es una parte muy Beatle, ¿no? Sobre todo por la sonoridad. Si trajéramos a los Beatles, que de hecho hemos analizado su más reciente canción, Now and Then, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, y la crítica que hace Rick Beato a dicha producción, si trajéramos a los Beatles a la actualidad, a los cuatro, habría algo de esto que resuena en eso, sobre todo en esta parte que Dani baja la voz y está mucho más aterciopelada, se escucha como si estuviera con un chorus o estuviera paneada a los dos, como si se hubiera sobregrabado su propia voz y lo hubieran puesto de un lado y del otro porque suena como un ligero batimento que lo hace mucho más atractivo. Esa bajada que hace que sea mucho más poderosa la caída hacia el estribillo hace que todo esto sea un complemento perfecto. Mirá esta imagen que es buenísima. Ojalá vuelvan a la Argentina pronto, por favor, se los pido para que las podamos volver a ver y escuchar esta canción en vivo porque además detrás hay muchos efectos también. Ellas en vivo tienen la particularidad, como hacen muchos otros artistas, pero digo, en ellas queda muy pero muy bien, es de poner esas pistas de pianos o sintetizadores de fondo que hacen que todo sea más grande, sin perder la mística del power trio que las caracteriza y nos estamos acercando al final de la canción. Si puedes usar auriculares te lo voy a recomendar mucho porque hay un nivel de profundidad, sobre todo hacia la izquierda, que los graves, ya la guitarra de Dani con la cuerda más grave y el bajo de Ale, que por sí siempre es poderoso, hace que todo cale y muy pero muy profundo. Si querés colaborar con el canal y formar parte de esta comunidad, podés hacerte miembro del mismo presionando en el botón de abajo que dice unirse para acceder a estos videos sin los cortes que debemos hacer por cuestiones de copyright en el medio y para que tengamos otro diálogo un poco más fluido también. Así que te invito a formar parte de esta maravillosa comunidad y la canción finaliza de la siguiente manera. Ah, y el ruido del final que también Dani lo hace sobre el trán, sobre la parte del clavijero que queda tremendamente poderoso. The Warning tiene la capacidad de combinar ruido, armonías sencillas y melodías hiper atractivas con riff muy poderosos, generando una canción tremendamente hermosa. Fíjate que acá no hubo un riff muy definido de muchas notas, tres, cuatro que son replicadas y demás, como vimos en los otros análisis, sino que fueron más por el lado de la producción musical, de cómo se escucha, de cómo generan esa saturación, ese ruido de armónicos que se superponen con la guitarra afinada en la y con el bajo y la guitarra tremendamente saturados. Bellísimo todo. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que llegue a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos de The Warning que ya tengo preparados especialmente para vos. Chau.